La frase interrogativa en inglés. Voy a hacer los tres tiempos que hemos dado y luego voy a ver lo que hay en común en los tres. El presente es simple. En interrogativa se pone primero an, is o are, luego el sujeto y luego todos los complementos que quieras. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué significa? Are you crazy? ¿Qué significa? ¿Estás salado? Are you crazy or what? ¿Dónde se pone la partícula interrogativa? Siempre al principio. ¿Vale? Si quiero preguntar ¿dónde estás tú? Partícula interrogativa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué está ella enferma? ¿Por qué está ella enferma? I don't know No tengo ni idea ¿Cuánto cuestan? How much is that watch? ¿Cuánto cuesta ese reloj? Ahora, el presente simple Se forma con el auxiliar Luego va el sujeto Y luego el verbo Y luego todos los complementos que quieras Por ejemplo Canción Do you love me? 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 Now that I can dance Watch me now Bueno Si te aprendes una canción Es imposible que se te olvide La forma de la interrogación en inglés Otra cancioncita Pero ahora con una partícula interrogativa No se me ocurre ninguna Así que voy a poner Why do you run? ¿Por qué corres tú? ¿Por qué corres tú? ¿Cuándo viene Pedro? ¿Cuándo viene Pedro? O una pregunta para ligar What do you do? Esta viene muy bien Porque muchas veces La gente ve el tú aquí Y dice ¿Cómo voy a poner dos veces tú? Este es el auxiliar Y este es el verbo ¿Qué haces tú? Eso quiere decir ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Bueno Hablo Bueno He puesto aquí Partícula interrogativa Y cuando es el presente continuo Pues es El auxiliar El sujeto El verbo Más ING Y si quieres aquí Puedes poner O no Una partícula interrogativa Por ejemplo Are you Running? Estás corriendo Ahora mismo ¿Vale? O le puedes poner Una partícula interrogativa Why Are you running? O puedes usar El presente continuo Con sentido de futuro When Are you coming? ¿Cuándo vienes? O Ya está Muy importante El sujeto Aquí no siempre Tiene por qué ir You 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 Aquí puede ir un nombre Peter Por ejemplo Peter Como dice la otra Peter Why Is Mary Crying Porque está llorando Mary When Where Are they playing? ¿Dónde están jugando ellos? Pues están jugando En la playa Duda Pregunta ¿Qué? Bueno Para mí ¿Qué tienen en común? ¿Por qué yo me los aprendía Tan rápido? Porque para mí Todo es lo mismo Partícula interrogativa Todos tienen La partícula interrogativa Luego tienen el auxiliar Que puede ser Is Are Or Do Luego tienen el sujeto Y luego está el verbo Que a veces puede ir con ing O a veces no Depende si es continuo o no Entonces para mí Todas son iguales Yo Sabiéndome esto Me sé todas las Interrogativas Y además me acuerdo De esta canción Y ya lo tengo hecho Do you love me? Do you love me? Otra canción que tenga Interrogación How deep is your love? No, esa no me gusta Otra Que tenga interrogación No encuentro ninguna Bueno Voy a buscar una Y os la voy a cantar Y os la voy a cantar